Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el vídeo para el maravilloso signo de Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Venus en este periodo, desde el 25 de abril al 2 de mayo. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis vídeos, a mis lecturas. Gracias por tanto cariño, por tanto amor. A las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes vayan a oír les guste, les resuene y si es así por favor suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien. Recordándoles todo lo que viene siendo que también para las personitas que no me conocen me pueden estar siguiendo en mi otro canal Rituales Infinitamente Poderosos en el donde pueden estar encontrando un ritual para cada ocasión. Para las personas que se quieran estar comunicando conmigo pues lo pueden estar haciendo también a través de un mensaje de texto, a través de un correo electrónico, a través de todo lo que viene siendo un whatsapp escrito y mis datos de contacto lo van a estar encontrando en el primer comentario y en el intro del canal donde sale la brujita volando y en el primer, perdón, en el detalle del canal. Pues dicho todo esto vamos a estar empezando, mis espíritus que no sea yo sino ustedes por favor débelenme el futuro. Para Virgo, salud, ascendente y venos a través de todo lo que viene siendo la taza del café. Bueno pues lo primero que yo estoy viendo para mi adorado Virgo es mucha suerte con el número 16 y mucha suerte con el número 63 y el 03. Te cuento Virgo que vas a estar te quedando sumamente sorprendida o sorprendido porque va a haber una persona que va a estar haciendo lo imposible para recuperarte. Es como que se va a estar dando cuenta de lo que perdió y de lo hondo que me dio la pata como dicen por ahí y pues yo creo Virgo que tú habías estado esperando porque esto pasara hace muchísimo tiempo pero la sorpresa más grande que yo veo es que tú mi amor te vas a estar dando tu lugar ya no te va a estar interesando nada ni nadie que venga con tu pasado que tenga que ver o que venga de tu pasado. Es como que vas a estar o probando a esa persona antes de darle un sí o de repente le vas a decir mira sabes que yo no quiero nada que ver con mi pasado a mí háblame como de mi futuro y nada que ver con nadie del pasado. Yo te esperé por mucho tiempo pero la verdad ya no estoy disponible así que prepárate mi amor porque te vas a estar cobrando todas las que te hicieron de esta manera. Mucha suerte con el número 67 y con el número 22. Hablan mucho que hay alguien que vuelve derrotado o derrotada a ti como buscando ese apoyo que tú siempre le diste, ese cariño, esa amistad incondicional. Veo que muchas personas que estaban esperando a un ex, a una ex pues esta persona se puede estar acercando a ti y sabes por qué, porque le ha ido tan mal en la vida, le han traicionado tanto. Es como que el karma da vuelta Virgo y no necesariamente esto tiene que ver como con amores sino pues esto también puede estar viendo o teniendo que ver con todo lo que viene siendo como algún tipo de persona que te hizo daño. Te cuento Virgo que te vas a estar enterando en este preciso tiempo de que personas que te hicieron mucho daño. Vamos a suponer que tu pareja se te fue con otra persona o lo que sea pues esa persona quizás se hizo, te hizo como mucha brujería pues te diría que esta persona te puedes estar enterando que puedes estar teniendo accidentes de tráfico o algo como por el estilo pero te enteras de que alguien que te hizo mucho daño paga y paga de una manera muy fea. Es como que la vida le le cobra de alguna manera u otra todo el daño que te hicieron. Si tuviste problemas de repente con un jefe malo, con una compañera de trabajo malo, con un compañero de trabajo, con una vecina o un vecino maldito pues te enteras de que esa persona paga. Veo todo lo que viene siendo Virgo que vas a estar teniendo hecho curioso con una mariposa pero también puedes estar viendo algo relacionado como si fuera como con una lombriz o con un gusano. Te veo todo lo que viene siendo que tienes que cuidar como mucho tu salud principalmente como situaciones que tienen que ver como con el sistema circulatorio. Eso es lo que te estoy viendo precisamente. Puedes estar sufriendo de venas varicosas en este periodo. Puedes estar sintiéndote también con la presión como muy alta y esto te puede estar llevando como el médico. Persona del signo de Aries te puede estar llegando a tu vida. Persona también de tu propio signo Virgo. Persona con la letra F de Flor. Hablan mucho de que vas a estar recibiendo como muchas alegrías de niños pequeños. Eso significa que si tienes hijos pues te van a estar dando mucha alegría. Si tienes sobrinos también, ok. Es como que vas a estar dedicándote muchísimo a todo lo que viene siendo esta situación como del hogar. Habla mucho todo lo que viene siendo que vas a estar teniendo mucha ilusión con niños, Virgo, también, ok. Vamos a suponer que no tienes hijos. Bueno, pues te vas a estar imaginándote cómo serías tú de madre, de padre y todo este tipo de cosas. Te veo todo lo que viene siendo que vas a estar yendo a visitar algún médico como por tu salud. Pero esto te lo veo más que todo como de tu piel y te veo también pensamientos de hacerte algo estético. Bueno, pues vamos a verte entonces qué dicen mis queridos espíritus a través de todo lo que viene siendo como la bola de cristal. Vamos a ver mis espíritus que no sé yo sino ustedes. Por favor, debélenme el futuro para Virgo, Sol, Luna, Cenente y Venus a través de la bola de cristal. Bueno, mi amor, pues a ti te va a llegar definitivamente una persona que va a parecer el hombre o la mujer de las cavernas. Porque aquí veo a una persona con mucha barba o que veo a una persona con mucho cabello que va a estar como llegando como a tu vida. Pero tú de todos modos, mi amor, vas a estar viendo en depresión. Tú vas a ver, como dicen en mi país, vas a ver en olla a una gente que te hizo mucho daño. Yo creo que hay alguien de tu pasado que vuelve, que va a hacer todo lo imposible, como te dije, por recuperarte. Pero ya es un poquito como tarde. Es como que alguien ya salió de tu corazón, Virgo. Y a ti no te interesa nada que tenga que ver con esta persona. Incluso si tú estás en planes de divorcio o vamos a suponer que tu pareja ya se fue de la casa. Te cuento, mi amor, que muchos perdones vas a recibir tú en estas semanas. Es como que te van a estar pidiendo, mira, perdóname, me equivoqué, por favor. Vamos a intentarlo. Y es que esa gente no entiende, como que ya tú no estás en él o en ella. Te veo un hecho curioso con la santa muerte. Te la vas a estar viendo, la vas a estar soñando. O si tú eres de las personas que creen en la santa muerte, pues vas a estar recibiendo como una manifestación de ella. ¿Y eso qué significa? Que pues, bueno, se te puede estar apareciendo en sueños, se te puede estar apareciendo también en tu casa o lo que sea. Bueno, pues vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la punta de cuarzo. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo, sino ustedes. Por favor, debélenme el futuro para Virgo. Lo siento mucho. Bueno, pues les cuento que definitivamente hay alguien que no le va a estar pasando muy bien y ustedes se enteran. O alguien te hizo daño, Virgo. O vamos a suponer, tu ex pareja, pues se lo puede estar llevando quien lo trajo. O el sin camisa, como dicen por ahí. Te veo un hecho curioso con humo. Aquí está saliendo una persona que está muy mal, pero como que la vida le devuelve todo el daño que te hizo. Te veo también mucha suerte con el 75 y con el 70. Definitivamente, mi amor, van a estar volando cabezas en este periodo para ti. Personas que te hicieron como mucho daño, pues van a estar de repente pidiéndote perdón o volviendo a tu vida o la vida te va a estar enseñando cómo terminaron esas personas. Pero lo que yo veo es alguien del pasado que no va a estar encontrando dónde ponerte, mi amor, que te va a regalar flores, que de repente también se va a meter donde el brujo o la bruja a hacerte brujería. Alguien va a hacer de todo para volver contigo, pero como que ya es tarde, ¿no? Pues veo todo lo que viene siendo que si estás casado o estás casado, tu pareja puede estar siendo como muy autoritaria o autoritaria. Veo como todo lo que viene siendo como machismo, en todo lo que viene siendo como tu hogar, ¿ok? O alguien muy controlador o controladora. Recuérdate que estas lecturas son lecturas generales y no son personales y no te puede estar, no le puede estar acertando a todo el mundo. Veo todo lo que viene siendo que te va a llegar una persona del elemento de fuego, Aries Leo Sagitario, que yo siento que si tú tuviste a alguien en tu pasado con estos elementos, pues esa persona vuelve a ti, ¿ok? Así que definitivamente te cuento, mi amor, que vas a saber de la rata de alcantarilla del ex o de la ex, dependiendo de si tú no lo quieres recuperar, porque si no, imagínate, no va siendo como ninguna rata. O por lo menos, mejor dicho, tú no lo vas a estar reconociendo. Bueno, pues vamos a estar viendo entonces. Siento mucha traición, Virgo, tienes que tener mucho cuidado, pero también te veo firmas de documentos que tienen que ver con tu economía. Te veo todo lo que viene siendo que vas a estarte tú enterando de muchas cosas de personas alrededor de ti. Te puedes estar enterando incluso de divorcios. Aquí está saliendo que alguien te regresa definitivamente. Si tú hiciste algún trabajito, algún endulzamiento, algún retorno, no lo sé, pues viene para ti esa persona. Habla mucho todo lo que viene siendo también que vas a estar conociendo una persona que se siente muy sola o muy sola. Y esa persona, pues se puede estar interesando en ti y es como que va a estar teniendo un complemento muy grande contigo. Si tienes a tu madre viva, pues puedes estarse enterando de problemas económicos de tu mamá o de algo como por el estilo. Te veo todo lo que viene siendo, Virgo, que vas a estar definitivamente recibiendo una propuesta, oíste. Y para mí que esa propuesta es de una relación de alguien de tu pasado, pero también siento que te viene una gran economía, ¿ok? Algo que tú habías estado como esperando en todo lo que viene siendo hace mucho tiempo. O sea, te viene como crecimiento como económico, ¿ok? El sol sale por tu vida, Virgo. Vienen para ti como muchas oportunidades económicas. Vamos a estar viendo entonces qué dicen mis queridos espíritus a través de todo lo que viene siendo la baraja española. Vamos a ver, Virgo, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus en el corte de tus cartas. Habla mucho todo lo que viene siendo que hay dos personas que vienen siendo como mujeres o figuras femeninas espirituales que te pueden estar ayudando a tener un triunfo económico. Económico y también de amor, ¿ok? Si tú crees, vamos a suponer, en la virgen o crees en una santa o lo que sea, pues pídele que esa persona te va a estar trayendo, esa persona que tú de repente quieres. Porque, bueno, como no todo el mundo es igual, de repente tú quieres ver a esa persona arrastrado, arrastrada a ti. Pues pídele a dos figuras espirituales porque eso va a pasar. Fíjate que te veo firmando todo lo que viene siendo como un contrato para mudarte o para comprarte un carro o una casa. Definitivamente es alguien que vuelve a tu vida, mi amor. Tiene muchas chances de ser alguien con quien tú tuviste unas relaciones desde hace mucho tiempo. Yo veo que esta persona, pues incluso te puede estar hablando de que no está muy bien económicamente. Y pues eso va a ser parte del karma. Porque es como que se le refleja a esa persona todo quizás lo que te hizo en el pasado. Pues vamos a verte entonces qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de Raider. Virgo, 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 Virgo. Sol, Luna, Ascendente y Venus, pues en el corte de tus cartas definitivamente alguien que te hizo daño, pues se le voltea, mi amor, la tortilla, ¿ok? Si tú de repente estabas esperando que esa persona pagara por todo el mal que te hicieron, pues definitivamente, pues esa persona va a volver como derrotado o derrotada a ti. Lo que va a estar pasando, mi amor, es que tú te vas a estar en una posición que yo no veo que tú le hagas caso. Yo veo que tú vas a seguir tu vida. Yo veo que tú vas a querer como un amor. Aquí hablan mucho de todo lo que viene siendo que esto era como parte de lo que tú esperabas para tú continuar tu vida. En algunos casos. En otros casos, pues habla de reconciliación, pero yo no lo veo. Pero fíjate, Virgo, que tienes que tener bastante cuidado con robos en este periodo. Te cuento que esta persona te puede estar robando como ilusiones de nuevo si es que tú la aceptas. Así que fíjate bien qué vas a hacer con tu vida para que no haya como desilusiones de nuevo. Muchas personas pueden estarse dando cuenta que un ex o una ex tienen problemas mentales. ¿Y eso qué significa? Que pueden ser personas altamente bipolares que no saben lo que quieren. Bien, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de todo lo que viene siendo el tarot de las sombras. Pues en el corte de tus cartas habla mucho de que el dinero va a estar lloviéndote encima de ti. Te veo mucha economía. Te veo todo lo que viene siendo duplicación de entradas. ¿Ok? Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus. Bueno, tú te liberas de algo definitivamente, Virgo. Tienes que limpiarte mucho para la envidia. Creo que te vas a estar liberando de energías negativas precisamente por eso. Se te abren los caminos. Veo todo lo que viene siendo que se cumplen sueños de amor. Habla mucho de que tú vas a estar viendo mucha justicia divina con tus enemigos por medio de la fe que tengas en los ángeles y el cielo. El sol sale en tu vida. Hay algo que tú consigues por medio de magia y te vas a estar liberando de muchas negatividades. Así que ya sabes, a limpiarte, a purificarte para que lo bueno te llegue. Vamos a ver, por favor, débelenme el mensaje de los ángeles. Para Virgo, Sol, Luna, Sun, Nenti, Venus, Akasha. Eres un maestro espiritual. Tienes la capacidad para aconsejar a los demás y ayudarlos a descubrir sus dones espirituales y su misión divina en la vida. Aurora, en este momento estás volando alto y los demás pueden sentirse amenazados, pero no desciendas porque en poco tiempo tu ejemplo será inspiración. Bueno, pues vamos a ver que ahora, Virgo, todo lo que viene siendo la moneda consagrada y los daditos. Vamos a ver, pero antes de eso, pues voy a agarrar la llave mágica y vamos a estar haciendo los abrecaminos de costumbre para Virgo que se te abran todos tus caminos. Vamos a ver, yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino. Si lo que necesitas es amor, pues esa puerta también está abierta. Si lo que necesitas es dinero y trabajo, también esa puerta abro en tu vida. Hecho está, ya está, así es, ya es. Bueno, pues vamos entonces a ver. ¿Qué dicen mis queridos espíritus a través de la moneda consagrada? Virgo, vas a hacer una pregunta y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un sí. Bueno, pues vamos entonces a verte. ¿Qué dicen mis queridos espíritus a través de los daditos? El día dorado va a ser el 12, lo vas a sumar al 25. Ah, bueno, no, porque como esta lectura es hasta el 2 de mayo, lo puedes estar como agarrando como el día dorado. Fíjate que también te sale el día más positivo el día 2. El día 2 de mayo va a ser muy positivo para ti. Vamos entonces a ver los números de la suerte. Pues van a ser el 54, el 45, el 34, el 44 y el 53. El signo más compatible, pues va a ser acuario y el menos compatible va a ser Leo. Pues hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Virgo. Son luna, ascendente y Venus. Yo espero que la lectura les haya gustado, les haya resonado. Y si es así, por favor, suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien. Eh, bueno, pues muchas bendiciones y cuídense mucho. Bye, bye.